Atrapado en la era que no es la mía, si marcha atrás, lenta agonía Atrapado en la era del reggaetón, atrapado en el falso reality, atrapado en la mierda de estas guerras, buscando problemas no hay Atrapado en crudo feminicidio, atrapado con jueces corruptos, atrapado en la lima gris, en un tráfico de dos horas de no avanzar El tiempo tic-tac, avanzo Atrapado en crudo feminicidio Música Gracias por ver el video.